Se ha perdido también la seguridad ciudadana. Es un país, el Uruguay, se ha tornado en un país desconocido, donde impera la violencia, los robos, el alcoholismo, la droga, una juventud totalmente desorientada, y entonces las medidas que se toman no son para solucionar los problemas, sino que van siempre como sobrevolando, y en cierto modo haciendo caer a la gente en una desubicación y en una desesperanza que en lugar de arreglar el problema lo va intensificando. Como les decía también, se ha perdido la familia, por lo tanto, recuerdan aquello de que la familia es la primera célula de la sociedad y que la escuela era el segundo bar. Hoy, aquella primera formación donde encontrábamos los valores de fraternidad, de solidaridad, de amor, de estabilidad, de trabajo, todo eso lamentablemente se está perdiendo y a pasos agigantados. Entonces, todo eso da una inseguridad. Se ha perdido la convivencia ciudadana, y hay mucha gente que además lo dice, hace la tuya, sálvese quien pueda. Entonces, todo eso va también creando una inseguridad y en cierto modo vamos por el camino de la falta de solidaridad y la falta de convivencia. Como les decía al principio, hay una enseñanza pública que se está perdiendo, hay cantidad de madres que están muy preocupadas por el nivel que se está dando a los niños, sobre todo en las escuelas, pero también en secundaria, y vemos, por otra parte, la calidad de la enseñanza privada. Entonces, lógicamente, lo que veníamos diciendo en aquel momento cuando la reforma educativa, que el Uruguay iba a ser la cuna de la buena enseñanza para los ricos y lo que quedaba para los pobres. Eso hoy en día se está dando. Y todo esto lleva a que se va perdiendo la participación ciudadana. La gente no se compromete, porque, como dice Guillermo muchas veces, y a mí me gusta la expresión, por eso lo repito, la ciudadanía está como enajenada, no tiene pertenencia, está desinformada, está engañada, desesperanzada, preocupada en ganar el pan del día, y con mucho miedo. Y una de las cosas que se está perdiendo también es el discernimiento. Y lo digo, acabo de contar algunas anécdotas. Yo, como ustedes saben, vivo en Flaiventos, y bueno, tenemos enfrente a la población de Walehuachú que está peleando para tener un mundo no contaminado, está peleando en contra de Góvnia. Entonces, la ciudadanía de Flaiventos, en lugar de acompañar esa población, que en primer lugar es un pueblo que se movilizó, un pueblo que se movilizó con el único interés de tener un futuro habitable, y se movilizó defendiendo la vida. Bueno, Flaiventos, en lugar de acoplarse a esa movilización de Walehuachú, inmediatamente lo único que hizo fue calumniar, criticar, tratar de destrozar esa movilización de Walehuachú. El otro día, por ejemplo, cuando el Mundial, cuando jugó Argentina con Alemania, yo me sentí muy avergonzada, porque vi Flaiventinos luciendo la bandera de Alemania, insultando al consulado argentino, y así, tirando bombas, y festejando que Alemania había ganado, en otras palabras, que había ganado el pueblo de Hitler, porque indudablemente que Hitler fue bastante, pero que lo siguió toda la población alemana. Bien, estos son uno de los temas que yo veo que el Uruguay viene perdiendo en forma muy rápida, en forma muy acelerada, que realmente llama la atención. En cuanto a los problemas ambientales que enfrentamos en Uruguay, tenemos grandes plantaciones de eucaliptus, plantaciones de soja extranjénicos, y hay científicos que dicen que toda la soja que está plantada en el Uruguay es extranjénica. Plantaciones de agrocombustibles, que son llamados, mágicamente, biocombustibles, no tienen nada de vida, son agrocombustibles que están usando nuestra tierra para fabricar combustible para los vehículos de los pueblos del norte. El uso indiscriminado de agrotóxicos, como dije, este es un problema que se viene acarreando hace muchísimos años y que lógicamente se intensifica y trae nefastas consecuencias, no sólo para el medio ambiente, sino también para las personas. Las instalaciones de megabasureros industriales, el caso por ahora, el caso de Cañada Grande, que viene luchando, porque por esta instalación, este megabasurero, están siendo desalojados todos los pequeños y los medianos productores del lugar. Instalaciones de megatlántas de celulosa, no se termina el tema con UPM, sino que hay proyectos de instalar otras megaplastas de celulosa. Activación de la industria minera, el tema de hoy, el que nos debe preocupar, es el tema de la minera, la tirí, que realmente tiene a muchos pequeños y medianos y grandes productores, porque acá esto va a perjudicar a todo el país, no sólo a los cuatro departamentos que están involucrados, es decir, 33, Cerro Largo, Florida y Durazno. Hay una devastación de los bosques nativos, como les decía, un deterioro de los ecosistemas, la amenaza de la energía nuclear, que está muy quietito por ahora, pero no olvidemos que UPM y el Toraenso tienen dos plantas nucleares en Finlandia que Lepra ya visitó hace mucho tiempo. En este país hay falta de leyes ambientales y las pocas leyes que tenemos no se cumplen porque no tenemos organismos controladores y precisamente por todo ese problema una incapacidad de enfrentar estos desafíos que vienen a satisfacer digamos ambiciones económicas y que vienen a ubicar acá lo que ya no se puede llevar adelante en los países del norte. En cuanto a mi manera de ver cuáles son los caminos a seguir frente a todas estas pérdidas, frente a todos estos problemas, de los gobernantes no podemos esperar nada. Lo que hay que pretender es una ciudadanía informada, muy bien informada, que pueda ser reflectada precisamente a todo ese engaño, a todas esas mentiras, a todos esos cantos de sirena que vienen de los gobernantes. Comprender que el medio ambiente tiene importancia per se, pero además tiene implicancias y consecuencias económicas, laborales, sociales y propiamente ambientales que son nefastas. A partir de la información empezar a comprometerse con el país, con el futuro y con la vida y participar y exigir ejerciendo nada menos y nada más que el derecho ciudadano. No acobardarnos porque seamos pocos y respetando nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer. Yo lo termino por acá. Simplemente quiero seguir en este ambiente mundialista y decir que ojalá tuviéramos 23 jugadores que fueran a difundir las ideas en todo el país sobre todo esto que está pasando y sobre todo los problemas que estamos teniendo en una de esas así nada más que con 23 y yo diría con los 11 titulares que saliéramos bien informados muy convencidos y muy comprometidos con la vida en una de esas realmente ganamos un mundial. Chacos.